Muy buenas damas y caballeros, soy Crimson Redknight y hoy estamos una vez más en Starmate, después de bastante tiempo. Y es que han ocurrido bastantes cosillas, como que han actualizado el juego de una manera bastante, bastante brutal. Y pues tenía ganas de enseñároslo. En primer lugar, han añadido por aquí NPCs, en las tiendas. Es lo único que he podido ver por ahora, ¿vale? En persona. Han mejorado los modelados también de los personajes. Por ejemplo el nuestro, ya sabéis que era una cosa muy fea. Y ahora sin embargo, pues tiene un modelado un poco más, no sé, humano, por así decirlo. Es más chulo, está más chulo. Tiene ahí como una especie de aparatito. Y si llevan los bloques, lo malo es que no se les ve que lleva un bloque, ¿vale? Pero por ejemplo, luego tenemos aquí la pistolita y el casco. Que el casco, por ejemplo... A ver, cuesta un poco controlarlo, ¿vale? Así que perdonadme. Porque tengo que estar pulsando esto y al mismo tiempo ponerme el casco. De esta forma te pones el casco. Tiene una animación y todo, y otra para quitársele. Y esto puede ser, está bastante chulo. Si llegáis, por ejemplo, a un planeta que se supone que tiene atmósfera. Y queréis quitaros el casco, pues os quitáis el casco. También se pueden customizar skins, ¿vale? Esto ya lo han ido bastante arreglando poco a poco. Antes las skins eran tres o así y ahora puedes crearla tú, creo. Desde cero y hacer tu propio astronautilla. Luego, la pistolita. Como veis, sí que tiene un modelo. Y para disparar es un poco cutre. This is the last warning. Le he pegado un tiro a los tíos estos. A ver, no sé si dispara. O no sé si se ve al menos. Sé que si nos acercamos la cámara vais a ver el rayito. Pero parece que si no es por el ese no se ve. Pero bueno, da igual. Han añadido muchas opciones. Por ejemplo, ahora podemos controlar desde aquí muchísimas cosas. Y desde el launcher podéis elegir la dificultad a la que queréis que estén los enemigos. Los piratillas estos que siempre venían a tocarnos las narices. Yo lo he puesto fácil porque quiero que estén ahí. Pero no quiero que me la estén dando como me la daban en los episodios anteriores. Por ejemplo, los dos que hicimos. Y ahí, mira, no me había dado cuenta que se podía entrar a este sitio. A ver si se puede hablar con él. I need information. I need information. I want to know more about trading wheel. Quiero saber más sobre la facción de estos. Quiero saber algo más. Tell me about pirats. Los piratas son la peste del universo. Del universo. O sea, si me voy de uno o dos sectores más lejos de ellos, ya dejarían de seguirme. Eso es mucho, mucho, ¿eh? Mucho, bastante. Vamos a activar aquí el Plexandertirator este. Y vamos a abrir la tienda para comprar un poquitín. Ya sabéis que vamos a hacer lo de siempre. Mejorar un poquitín una nave para ir a un planetilla. A ver que nos encontramos en los planetillas, que yo tampoco lo sé. A ver, 431 créditos. Pues vamos a intentar comprar unos poquitines. Hasta 50, más o menos. 50. Vale. Vamos a comprar de esto ya no más. Vamos a comprar por aquí, no sé, un Gravitunit. No, todavía no. Eso es muy, muy, muy. Una Plexdor. Tampoco unos SDHC de estos tengo. A ver, tenemos salvaje canons. Salvaje computer, hiperflux, weapon computer, antimatter canons, ship core y poder. Tenemos 10 de poder. Bueno, es que son muy caritos también, ¿eh? No tenemos, no, sí, no, antimatter canons, no, hiperflux, no son para velocidad. Uy, que está aquí la cosa esta, vale. Pues aquí, weapons computer, nada, 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 nada. Vamos a comprar un cupcake de estos. Y un, ¿cuántos de estos de shield? A ver. ¿Cuántos tengo? 8. 10. Y vamos a coger más, más de energía. Más de estos. Ya está, terminara ahí. 14, pues 14. Me parece bien. Vale. Pues vamos a empezar con nuestra nave. Ya sabéis que dándole a la X, creamos el, el, la ventanita de la nave. Y la vamos a llamar, pues, explorador. Aquí aparece nuestro ship core. Todo esto ya lo sabéis de la versión anterior, ¿vale? Esto sigue siendo lo mismo. Y si no me equivoco, que hace mucho que no hago estas cosas. Si pongo este. No. Si pongo este. O este, 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 este. Este está bien puesto. A ver. No, no está bien puesto. Tenemos que configurarle para que aparezca bien puesto. Si quiere aparecer, oye. A ver. Un set. Ahí. Ahí sí. ¿Por qué se ha movido? En serio, no te muevas. Ahí. Y se mueve. En serio. Mara mía. Deja de moverte, por Dios. Vale. Si tanto quieres moverte. Ya lo hago yo a mano. Ya lo hago bien. Nada. Porra. Vamos a ir poniendo por aquí los power estos. Ya sabéis. Que la energía. Aquí es lo más importante. Como en todos los juegos de naves y cosas de estas. Así una energía. No hacemos nada. Vamos a hacer así una cosa extraña. Vamos a poner ahora los shield. La nave está mirando para allá. ¿Vale? Eso siempre fijaos. Ya os lo he dicho más veces en los anteriores episodios. Porque yo una vez hice una nave al revés y como que no. No, no, no. Vamos a ponerlo así. Y así. Ahora ponemos los... No, los antipatercados. No, por Dios. Los donde están estos. Las hyperflux. De velocidad. Ponemos así un poquitín chulos. Ahora cubrimos un poquitín las partes importantes. Vamos a necesitar un hueco para entrar a la nave. Así que quitamos este. Ahí está el ship core. Vamos a poner el weapons computer aquí. Y vamos a poner aquí unos cuantos cañones. A ver donde le he puesto. Con esto de la simetría ya aprender a hacer la simetría. Si os gusta. Ya sé que esto está en lugar del borderlands. Que lo he puesto antes del borderlands. Pero si os gusta. Pues me lo decís. Y si queréis que haga una miniserie o algo. Yo la hago. Con mucho gusto. Porque voy a jugar. Tiene igual jugar grabándolo. Que enseñaroslo a vosotros. Así que ya si os gusta. Me lo decís. Y yo hago serie de esto. Que ya sabéis que a mí esto me encanta. Tiene su cosita. Que es lo que me gusta a mí. Que no es fácil. Ni mucho menos. Y es muy chulo. Tengo también el Space Engineers. Que no os he hecho ningún vídeo sobre él. Pero también os tengo que hacer algún vídeo sobre él. Porque también es un juego que me mola mucho. Y estoy seguro. De que hay gente. Que le puede gustar ese tipo de juegos. Porque también es de naves espaciales. Es mucho más realista que este. La verdad. También todo hay que decirlo. Este es más. Tipo Minecraft. Más libre. O si decirlo. Es un mundo más libre. Como Minecraft. Sin embargo. El Space Engineers. Pues está. Bastante limitada de eje. Limita de eje. No sé. No sé. No sé. Limita de eje. Por otras cosas. A ver. Si nos movemos así. Si apartamos la cámara. También se puede girar la cámara. No. No se puede girar la cámara. Para ver la nave como es. Desde todos los ángulos. Pero bueno. No ha pasado. Vale. Pues ya sabéis que aquí. Lo primero también. Poner las armas a la nave. Perfecto. Ya tenemos ahí las armas. Esto si no me equivoco. Estamos moviéndonos entre el cockpit. Y el ship core. Pero no parece que cambie mucho. Algo así. La única diferencia es que desde aquí veo los rayos. Y desde aquí veo donde salen directamente. Vale. Pues vamos a ir a buscar un planetilla. Llevamos 10 minutos. Me parece bien. Aquí está la base esta. Sí que le doy a respawner ahí creo. Debería haber comprado otra cosita. También bastante importante. Vamos a ver cuánto cuesta. A ver. A ver. Tune. Plex. Strag. Nada. Que también no sé a ver ahora dónde está. Space Strag. Aquí. Tiene que estar. Plex Underdiator. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Ya está. Pues. Bye. Esto no sé si lo sabéis pero. Ya os lo cuento yo ahora mismo. Y es si morimos. Respawneramos donde. Este puesto el aparatito este. Cannot Place. A Place Underdiator. Si llegamos a algún sitio. En una estación por ejemplo. A un asteroide. Y nos persiguen los piratas. Nos bajamos rápidamente. Ponemos el Place Underdiator. Y luego apareceremos ahí. Vamos ahí. Hay unas plantillas. Y hay ambas. Los más estos. Son estos de aquí. Que son los que vamos a ir. Y vamos a ir viendo. Mira. Aquí te marcaron a los NPCs también. Lo cual está bastante bien. Y no tengo ni idea. Ni la más remota idea. La verdad. De si han metido. ¿Cómo se llama esto? Alienígenas o no. Si han metido alienígenas. Pues lo veremos. Y no sé si podremos con ellos. Pero si no han metido alienígenas todavía. Que sí que he visto que estaban en proceso de meterles. Pues no tendremos ningún problema. Porque. Nadie nos vendrá a matar. Los piratillas. Espero que no se muevan mucho. En dificultad fácil. Pero bueno. Vamos adelante. Ya sabéis que aquí lo de viajar entre lugares. Es bastante lentito. Es bastante lentito. Especialmente con una nave que tiene. No tiene mucho. Sí que tiene mucha energía. Pero no tiene mucha velocidad. Hemos puesto 10. Creo que eran de motores. De velocidad. Hay otra tienda. Hay otra tienda. Más asteroides. Si le damos al F1 help. Nos dice lo que han estado hablando. Nos dicen los warning del sistema. Vale. Y otra cosa que os quería comentar también de esto. Es que han mejorado los gráficos notablemente. Ya lo estáis viendo. Pero no me refiero a esto mismo. Sino que fuera del juego podéis elegir si queréis unas texturas realistas. Si queréis unas cartoon. Que son las que tengo yo puestas ahora. Si queréis unas texturas más del viejo estilo. O si queréis unas texturas de... No sé cuál era la otra. La verdad. Ahora mismo no caigo. Pero vamos. Que podéis elegir el tipo de texturas que queréis para vuestro jueguecillo. Bueno, para vuestro jueguecillo. Para vuestro sistemita. Juego. Nivel. Partida. Como queréis llamarlo. Y aparentemente no hay alienígenas. El server no responde. Pues vale. Y es increíble que hayamos llegado a un... A un planeta con... Con cactus así nada más. Al parecer. Lo que me encanta del juego es que también me tiraron la mejora esta de las sombras. Y ya veis que ahora es una maravilla. Lo de las sombritas. Es una maravilla. Una gozada. A ver. Vamos a probar una cosita. Que es lo del casco. A ver. Lo ponte mirando a un buen sitio, hijo mío. Es una manzana. Wau. Como gozada, eh. La verdad es que mola bastante Como lo están mejorando poco a poco Y mirad Esto no me había dado cuenta hasta ahora Es como quitamos bloques ahora Que tarda Los va como Desmaterializando O una cosa así rara Pero mola bastante Ya no es como Pas, 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 pas Y voy quitando todos No, ahora Pues te cuesta un poquitín quitarlos Y para colocarlas Nada, colocarlos es facilito Vale Colocarlos sigue siendo lo mismo de siempre Y por ejemplo Si queremos quitar este hierbajo También le Mola Mola, mola, mola Me gusta lo que están haciendo con el juego Si, sin haber aquí La verdad es que se caigan las cosas Si no tienen punto de apoyo Pero bueno No se pueden pedir aquí 8.000 millones de cosas Tampoco A ver ¿Quieres caer? Y Me gustaría quitar este bloque Fuera Fuera Y fuera Y esto que hay aquí No se porque aparece esa No aparece No se porque aparecía ese simbolito De eso La flecha Porque hay una flecha A ver ¿Qué queréis que hay allí? ¿Qué? Bueno Pues nada Aquí tenemos nuestra nave Que vamos a tener A un problemilla Para entrar Porque si no os acordáis El hueco para entrar Estaba por debajo ¿Qué es este? Ship core Y ya ha llegado la luz Así de pronto Como que no quiere la cosa Vamos a Pensar un ojito Es que ahora es Abismal esto Fijaos Ya no es la cosa que era Ahora es muchísimo mejor Ponemos el casco Ahí hay un fallito Con las texturas Y es que cuando Veis el casco Que cuando sale Cuando se le tiene por arriba Se ve el universo Y es por La textura que tiene El propio cristal Que en lugar de ser Transparente en sí Lo que te muestra Es el universo Como que te lo estuvieses Quitando siempre en el espacio Cuando no es así La verdad es que el personaje Es bastante majo Mira como corre Yubi Yubi Pero todavía les falta bastante Y hay que reconocerlo Claro si el juego Sigue siendo La DH Está muy bien Creo que habían hecho cambios También además En la tienda En las armas Cambios me refiero A lo que hacía De cada bloque Fijaos Que han metido Hasta que cueste Quitar los bloques O al menos La primera vez La primera vez Que minas un bloque Parece que cuesta Más Cuesta más A ver Para adentro Y para salir de aquí Como aquí sí que hay Gravedad Cuesta más Venga para arriba Venga para arriba ¿Tú puedes? Y aquí hay otro NPC Vamos a ir a ver A ver a ese otro NPC A ver que nos cuenta A ver si es un NPC También de De tienda Pero los cambios Que hay en el juego Pues más o menos Ya os he enseñado Y ahora miramos un poquitín A la tienda A ver si han cambiado Alguna cosita De las De las armas De las armas Voy a responder Por aquí Al Whatsapp Y me han Mandado un mensaje Vale Vale Que gente Pues que Que no sabe A la hora Que grabo Porque no No ven mis vídeos Así que no saben A que hora grabo Ni nada Pero bueno A ver Vamos a Frena 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 Vas a topar Tilla Madre mía Arriba Arriba A ver Aquí Perfecto Vale 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 Y Hola señores NPC Que se ha contado A ver R2TALK I want to heal Krej O sea Que podemos crear Una Krej Hablando con él No Ah mira Están metiendo Lo de las quests Pronto Pronto meterán las quests Y podremos hacer misiones Para ganar dinerillo Y cosas así En lugar de tener que venir Y decir Pues mira Toma cactus Para ti Sí Y te dan un porrón De dinero Por los cactus Que es lo que a mi me encanta Que los cactus son Vamos Lo mejor del universo Vamos a mirar Una cosita De los Hulls Antes de las armas Los Hulls Hardened Hull Vale O sea 50% de armadura Y 200 de HP Y los Hulls normales 25% de armadura Y 100 de HP O sea que los Hulls Grandes Siguen siendo Tochos Pero no han metido Nada más Y lo que vamos a mirar Y lo que vamos a mirar ahora Era lo de esto No, esto no Ahí sí, eso es abajo Vamos por el tank El cañón de antimateria Este sigue haciendo lo mismo Es que habían cambiado El funcionamiento De los misiles Y cosas de estas Pero no estoy seguro De si lo cambiaron En esta En esta ¿Cómo se llama? En la actualización O en otra Locker Para ser invisibles Shell dispenser Y los power drain De estos A mí me encantan Los pulsacomputer Y los pulsator No sé lo que hacen Es que no tengo ni idea Como no te lo ponen tampoco Pues no Ni idea Ni idea Ni idea Y lo de la factory Todavía sigo sin saber Cómo funciona Si es que se usan Estas cosas Y materiales De minerales Y cosas de estas Pero no sé No tengo ni idea De para qué sirven Exogen Octogen Redwood Crystal Como ya veis Hay un montón de cosas Que ya estaban antes Y están Así que nada Ahora Por supuesto Y lo dicho Si queréis que haga Una miniserie O algo Pues me lo decís Y si yo hago Una miniserie Sobre esto Pues os puedo ir enseñando Lo que voy haciendo En mi mundo O cualquier cosa Que veáis Porque sí que tengo Intención Ahora de canal actualizado De jugar Y hacerme una base Y cosas de esas Que la otra vez Me puse a hacerla Pero era muy No sé No me gustaba Nada Era muy cutre No había ni NPC Ni nada Ahora tampoco podemos Crear NPCs así Porque sí Supongo Pero bueno Estructure Catálogo Faction Iconfig Iconfig Crew Fleet Entity Aquí han metido Bastantes cosillas Que tengo que ir Investigando yo Y cada vez que Investigue Pues os voy a seguir Enseñando Pero bueno Espero que os haya gustado El vídeo Y este Starmate Ya sabéis que Últimamente Bueno Últimamente En la comunidad española Starmate No es que sea Muy visto No sé si por alguna Razón en particular Si porque se parece Mucho a Minecraft O no sé No tengo ni idea Pero ya veis que A mí A mí Personalmente Me parece un gran juego Está muy bien Está divertido Está bien hecho Tiene muchísimas Cosas Es muchísimo Muy vasto Ya veis que tiene planetas A Tutiplen Lo único que le falta Son alienígenas Y cositas estas Aparte de los piratas Con fauna hostil Que se llama Y si por ejemplo Metiese un gusano Que apareciese solo en asteroides Y durmiese ahí dentro Pues eso sería brutal Igual que en el Space Engineers Que tampoco hay Fauna agresiva Ni nada Pero bueno Han metido Aquí Hay una cosa Que sí me ha gustado En el Space Engineers Que han metido Lluvias de meteoritos Y cosas así Que aquí no hay O al menos No he visto nunca Una lluvia de meteoritos Y eso pues Es una pasada Así que bueno chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis que Compartir Y comentar Y votar el vídeo Simplemente Pues es de gran ayuda Divertíos Un saludo a todos Mañana tenéis RPG Maker Y el martes que viene Pues ya Seguiremos con Borderlands A menos que Queráis que haga La La Esta La serie De De Starmid Aunque puedo hacer Las dos cosas Que ya a mí No me suponen Ningún problema Me supone grabar Dos episodios Al día En el de uno Así que no tengo Ningún problema Porque el tiempo Puedo sacar de sobra Creo yo Así que bueno chicos Un saludo a todos Divertíos Suscribiros Si estéis suscritos Y Adiós